Érase una vez una tortuga llamada Tortu. Tortu era muy mayor, tenía muchos años, y de tan mayor que era Tortu estaba un poco aburrida. Sobre todo estaba aburrida de su caparazón. Tantos años con el mismo caparazón quería cambiar. Entonces un día decidió una cosa. Iba a pedirle ayuda a su amiga la hormiga Alina, la hormiga reciclona. Hola Tortu, ¿cómo tú por aquí? Hola Alina, ¿qué tal estás? Pues mira, es que he venido, he acudido a ti porque como sé que sabes mucho sobre materiales y sobre el reciclaje he pensado que me podrías ayudar. Ah, sí, claro, ¿y cómo te puedo ayudar Tortu? Pues mira, sabes que yo soy muy mayor y que estoy harta de mi caparazón, de ir siempre con el mismo caparazón. Por eso he pensado que igual me podrías hacer un caparazón de algún otro material diferente. Ah, claro que sí, Tortu, encantada lo haré. Pero para eso necesito que te duermas. Y Tortu le hizo caso a su amiga, cerró los ojos y se metió en su caparazón y se durmió. Cuando Tortu despertó tenía un caparazón nuevo, un caparazón fabricado con papel de periódico. ¡Ay, qué bien! ¡Qué contenta estoy! Me voy a ir a nadar y a ver qué tal va. Y Tortu se fue al mar y empezó a nadar y a nadar. Pero enseguida... ¡Ay, qué frío! Con este caparazón de papel me mojo y tengo mucho frío. Este caparazón no me sirve. Voy a ir a decírselo a Alina. Hola Tortu, ¿qué tal con tu nuevo caparazón de papel? Jo, Alina, pues la verdad es que no muy bien. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Pues como tú ya sabes, el papel cuando se moja, se empieza a poner blando y se deshace y ya no me sirve, porque el caparazón se moja y yo paso mucho frío. Ah, es verdad Tortu, es verdad. Tienes razón. Bueno, tranquila, no te apures. Te voy a fabricar otro caparazón de otro material, pero para eso necesito que te duermas. Y Tortu cerró otra vez sus ojitos y se metió en su caparazón para dormir. Cuando Tortu despertó, ¡oh! Tenía encima un nuevo caparazón, esta vez de plástico. Y además era súper colorido, era súper bonito. Iba a ser la tortuga más moderna de todo el océano. ¡Qué bien! Me voy a probarlo a ver qué tal. Y Tortu empezó a nadar y a nadar con su caparazón de plástico, pero enseguida empezó a sudar y a sudar por aquí, por aquí. ¡Qué calor! ¡Qué agobio con este caparazón! No puedo ni respirar. No me deja respirar y pasa mucho, mucho, mucho calor. Este caparazón tampoco me sirve. Voy a decírselo a Alina. ¡Hola Tortu! ¿Qué tal con tu caparazón de plástico? ¡Jo! Pues la verdad es que no muy bien, porque como tú ya sabes, el plástico es muy duro, ¿sí? Pero también me da mucho, mucho calor y no puedo nadar con él. Entonces Alina decidió hacerle otro nuevo caparazón. Bueno, Tortu, tranquila, no te preocupes. Te haré otro caparazón, pero para eso necesito que te duermas. Tortu cerró sus ojitos, se metió en su caparazón y se durmió. Cuando Tortu despertó, ¡Oh! Tenía otro caparazón. Esta vez era transparente. ¿Sabéis de qué estaba hecho? Era de vidrio, de cristal. ¡Ay! ¡Qué bien! Este seguro que sí. Con este seguro que puedo nadar horas y horas sin parar. Voy a probarlo. Tortu empezó a nadar y a nadar y a nadar, pero de pronto... ¡Crash! Se pegó contra una roca y el caparazón de cristal se rompió en mil pedazos. Y Tortu otra vez se quedó con su caparazón de siempre, con el de toda la vida. ¡Jo! ¡Qué pena! Me gustaba mucho el caparazón de vidrio, pero si está roto no me sirve. Bueno, me voy a quedar con mi caparazón de siempre, que seguro que puedo nadar horas y horas. Y Tortu se adentró en el océano y empezó a nadar y a nadar y siguió nadando y nadando horas y horas, día tras día, noche tras noche sin parar y meses y años. Se vio nadando y nadando, porque no pasaba ni frío, ni calor, ni se le rompía el nuevo caparazón. Y así, nadando con su caparazón, de toda la vida se fue muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!